Parque de Venezuela, con una 20 más conocida como la Montaña Mágica de Siloé, con los niños, los adultos, uno haciendo ejercicios, los niños, los jueguitos, a estas otras personas, el domingo 8 de enero de 2023. Así está el Parque de Venezuela, a estas horas de la mañana, este 8 de enero de 2023.